Sin salsa no hay, sabores no hay, ritmo sin guaguancos ¡Vamos a los guaguancos! Mi gracia es verdad, lo que yo voy a contarte La gente siempre critica lo que vale Y yo sé que si unirá, algo de todos mis amigos Para marchar conmigo, en este momento estoy gritando Hacerme, acerme un poco, y yo sigo bailando Hacerme un poco, y yo sigo bailando Hacerme, acerme un poco, y yo sigo bailando Hacerme un poco, y yo sigo bailando Hacerme un poco, y yo sigo bailando ¡Feliz! Ya Republicando AyKK as penanillas provenientes AyKK ¡Buenos no perducen! ¡Buenos no perducen! Sin salsa no hay, sabores no hay, ritmo sin, guaguanco sin, guaracha no hay, gozadera no hay, bolero sin, amor.